Muy buenas a todos, esto es Aquacool Videos y vamos a presentaros un nuevo proyecto. Se trata de una remodelación del acuario marino, de nuestro acuario marino, junto con un rack de acuarios caseros, que no es otra cosa que una estantería con varios acuarios. En principio vamos a colocar dos, en el de abajo no sabemos si va a ir ese 84 litros o varios acuarios pequeños, pero bueno, de momento lo colocamos ahí y vamos a ir explicando un poquito la remodelación del marino y este nuevo proyecto. El que aún no tenemos decidido, en principio hemos cambiado, hemos comprado una estantería que nos servirá de rack de acuarios caseros, le hemos modificado dos estantes con una madera mucho más robusta, una madera que no es el aglomerado que traía, para que pueda soportar más peso y a la que le hemos añadido dos soportes como refuerzo, ¿vale? Para que no se hunda y pueda soportar mucho más peso del que está soportando. En principio cada balda debería de poder soportar 250 kilos y bueno, con los refuerzos y con la madera, pues mejoramos este tope de peso, ¿no? Aunque nosotros con nuestro acuario de 96 litros brutos, que se irá a unos cuantos de kilos más gracias a la roca, el material y demás, pues yo creo que es más que suficiente los refuerzos que le hemos puesto. Y bueno, ahí en el estante superior hemos colocado los distintos productos que vamos utilizando en nuestros acuarios, como puede ser el biotopol, algún tipo de comida, la paridera, el kit de té y demás, y lo vamos a utilizar, bueno, pues ese estante simplemente para contener material. Después tenemos abajo el acuario inferior, en ese acuario todavía no sabemos qué vamos a poner, no sabemos siquiera si vamos a dejar ese acuario, vamos a poner varios pequeños, como gambarios, ya lo veremos. Después hemos colocado las regletas en los laterales con los cables bien recogiditos y demás, para que todo esté a la perfección, ¿no? Con bridas las hemos agarrado. Y bueno, queremos también tenerlo todo ordenado, que ya sabéis que si tenéis acuarios como yo, que al final todos los cables terminan liados, así que en este hemos querido hacerlo bien, también desde un primer momento. Y bueno, vamos a hablaros un poquito del montaje de nuestro acuario marino, de la remodelación. Ahí vemos cómo colocó la roca y demás, pero antes de eso le quitamos el zoom trasero, para ganar bastantes más litros, ahora sí tenemos 96 litros brutos. Le hemos cambiado también la arena, la reestructuración de la roca, la roca la partimos y la hemos colocado en dos islas diferentes, que esto lo veremos un poquito más adelante, explicaré la construcción. Y bueno, vamos a cambiarle el esquímer por uno de mochila, para tener más aún espacio dentro, ¿vale? Hemos ganado muchísimo en profundidad del acuario. Ahora lo veréis. Y bueno, hay siempre un truco que nos comentó David de Inacuas, que es echar la arena sobre agua, para que no se formen bolsas de aire, ¿vale? Y bueno, simplemente el montaje con la nueva estructura de roca, la arena y llenamos de agua. Y bueno, aquí ya está el acuario terminado con el esquímer. El esquímer ahora está funcionando bastante mejor, porque en el zoom trasero que teníamos puesto apenas tenía espacio, ahora está esquímerando mucho mejor, aunque lo vamos a cambiar por uno más bueno, como ya he dicho. Y bueno, la estructura es bastante diferente a la que teníamos. Hemos buscado profundidad y también hemos buscado tener muchas zonas horizontales para poder colocar corales, ya que vamos a meternos a fondo con todo el tema de corales. Vamos a ver muchos corales por el canal. Ya os voy avisando. Y bueno, también hemos colocado el... Bueno, aquí vemos el esquímer, para que veáis el funcionamiento, cómo está esquímeando a tope. Y antes en el zoom parecía que no le entraba suficiente agua, ¿vale? O sea, como que se taponaba un poco. También vamos a utilizar la paridera externa para colocar algas chaetos o caetos, como la queráis llamar, o otro tipo de macroalga. Y por último también hemos colocado el tidal 55, para colocar las distintas resinas antifosfato, antiatos en general, ¿no? Y también para colocar perdón y algunos canutillos que teníamos ciclados que estaban colocados en el zoom. En el zoom que ya no está. Y bueno, ahí fijaros el estado. Hemos quitado la pachicla buraria de la roca. La hemos colocado en... La hemos esquejado en dos piedrecitas que teníamos, para que no se nos haga plaga. Queremos que el acuario sea muy desmontable, ¿vale? Así que no vamos a pegar ningún coral a la roca. Simplemente colocarlos en las distintas zonas, para poder moverlo en función de lo que necesitemos. Y bueno, ahí está la pachicla buraria, justo después de esquejarla, que bueno, ha sufrido un poquito, lo típico. Y además la hemos quitado de la roca entera. Ahí tenemos la caula estrea hul, que está espectacular. Es uno de los corales que tenemos que más me gustan. Y que más ha crecido desde que la tenemos. Y bueno, la arena la hemos cambiado. Una granulometría mucho más fina. Hemos puesto menos arena, porque hemos ganado más espacio. Y hemos echado los mismos kilos que echamos la otra vez, ¿vale? Incluso un kilo menos. Hemos echado tres kilos de arena. Y bueno, aquí tenemos a la eufilia, en perfecta simbiosis con los ocellaris. Se ha visto un poco resentida con tanto cambio, pero bueno, ya abre sus pólipos casi al máximo del esplendor que hayamos visto. Y se está recuperando. Claro, con tanto cambio al final, pues resiente un poquito. Ya sabemos que la eufilia, pues, es un coral duro de pólipo largo, ¿vale? Aunque, aunque aún siendo un coral duro, es un coral indicado para niveles principiantes y medios. Recordar esto, antes de poner una anemona para los ocellaris, podéis probar con la eufilia. Ahí tenemos los ocellaris que están en perfecto estado, como podéis ver. La verdad es que el acuario pinta súper bien. Nos ha gustado muchísimo cómo ha quedado, el color que tiene. El arca coralina con tanto cambio también se ha visto un poco afectada, pero bueno, ahí veis que la verdad es que le da un color al acuario espectacular. Y ya veréis cuando le cambiemos a la nueva iluminación, que en breve, pues, la cambiaremos poquito a poco. No queremos tampoco realizar todos los cambios de golpe, aparte que ya sabéis que el marino es bastante caro y esto hay que hacerlo poquito a poco. Y de momento, lo primero y más importante es cambiar el skimmer y aumentar los niveles de calcio y magnesio y la alcalinidad en el agua, ¿vale? Y para tenerlo todo súper concentrado y súper estable. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo proyecto y la remodelación del marino. Así que nada, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!